INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria El INTA Mendoza ofrece un recorrido enológico para el público local y también extranjero para que puedan acercarse a este conocimiento Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Santiago Centeno comunicador del Centro Regional Mendoza San Juan del INTA y que también participa en este proyecto Santiago, ¿cómo surge Turistear la Ciencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Turistear la Ciencia es el nombre que ha tomado esta propuesta Su origen lo tiene en el nombre reciente, digamos, cuando ya se ha constituido el circuito Responde a una idea que había en esta región hace un año y poco más de poder mostrar las capacidades que tiene el INTA acá en Luján de Cuyo, en Mendoza una zona eminentemente vitivinícola que son interesantes para el público, no solo un público especializado el público tradicional del INTA, productores que toman tecnología que se organizan, que son capacitados, sino para un público más extenso de poder saber que se investiga, que esos vinos que se toman en la zona que son muy buenos, hay investigación detrás y que esa investigación puede ser interesante y puede responder a un interés turístico en la zona que lo primordial son las bodegas que hacen un recorrido visita guiada esto es una opción complementaria e interesante para el público general que conozca de esa manera, a través de estos atractivos, la propuesta del INTA ¿Qué actividades proponen? El circuito, también quería comentar que lo interesante que tiene es que es una propuesta público-privada, en el sentido de que los investigadores del INTA no podían estar abocados completamente a esto por correrse de sus tareas habituales entonces una sommelier del ámbito privado se acercó y junto a ella el INTA dio forma a la propuesta, ella propuso hacer algo turístico, el INTA estaba en la misma búsqueda y se le dio forma a esta propuesta de turistizar la ciencia que después, bueno, nos sumamos a algunos actores de la institución para ayudar en cuestiones comunicacionales, de gestión institucional la propuesta es hacer un circuito abierto a todo público, local, internacional que consta de 8 estaciones, todas estas estaciones están al aire libre nuestro eslogan es como conocimiento al aire libre y la mayoría están ligadas a cuestiones vitícolas porque, bueno, el INTA en esta zona se dedica mucho a ese tema aunque tampoco se descuidan cuestiones de la huerta o de la producción de flores así que, por ejemplo, una persona interesada que quiera ya vamos a hablar un poco de cómo contactar el circuito el que viene va a tener una visita guiada de aproximadamente, no más de una hora poquito menos de una hora donde va a conocer cuestiones como ensayos de investigación de distintas orientaciones de hileras de vid, por ejemplo lo tradicional es norte-sur, pero bueno, el INTA ha probado otras orientaciones y eso tiene que ver con el aprovechamiento de la planta de la luz solar y tiene que ver, tiene incidencia finalmente en los vinos que van a salir y eso detrás tiene un planteo de adelantarse un poquito al cambio climático que es cómo hacer manejos adecuados a un clima que puede ser más caluroso por ejemplo, entonces estas orientaciones permiten ver cómo la planta y cómo el manejo adecuado funcionaría en cuanto al producto final y el vino a obtener eso, por ejemplo, es una estación después se puede ver la huerta agroecológica mostrando las distintas especies consociadas después se puede ver una matriz clonal donde el INTA ha trabajado mucho en obtener clones certificados de distintas variedades de vino para hacer vino y de ahí se obtienen clones que se multiplican en viveros después también hay una cuestión muy interesante que es el disímetro de pesada que es algo, suena muy raro viéndolo ahí se entiende rápidamente lo que es es una gran balanza que mide el consumo de la planta de vid en situación real es decir, un piletón que contiene plantas de una hilera y que permite medir con mucha, mucha fidelidad mucha precisión el consumo real de la planta y eso permite hacer un manejo sostenible también el circuito sigue por permite ver una colección ampelográfica que esto es una colección de plantas de vid la más importante que hay de plantas de vid en Latinoamérica está acá en Luján de Cuyo, la tiene el INTA cuenta con más de 700 variedades y bueno, a la gente se le puede explicar un poco que la ampelografía describe las distintas características que tiene cada variedad a nivel de hoja, a nivel de racimo sin entrar tanto en detalle hay que aclarar que esto no es una exposición científica sino que es una manera de contarle a la gente que conozca un poco más este tema y bueno, también se puede pasar por un invernáculo de flores después Mendoza es la segunda provincia del país en importancia en producción de flores ornamentales y el recorrido termina en la bodega experimental del INTA degustando dos vinos elaborados en la planta piloto del INTA así que esa es la propuesta en general más o menos me puedo haber escapado de algunos detalles pero esa es la propuesta y estas ocho estaciones que tiene el circuito están dentro de los espacios de INTA, ¿no? todo, todo ocurre, todo el recorrido con una señalética que hemos trabajado que hemos hecho específica para el proyecto todo ocurre dentro de la estación experimental agropecuaria Mendoza del INTA ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo y las personas que están interesadas en participar del circuito ¿cómo lo hacen? ¿cómo se contactan? bueno, los medios de contacto para obtener información en ese reserva actualmente es teléfono y un mail que lo puedo pasar si está la oportunidad el teléfono es un celular con prefijo de Mendoza es 261-217-3058 o al mail turismo.mendoza.gob.ar los circuitos, las visitas se ofrecen 3 días a la semana de 10, hay visitas a las 10 de la mañana a las 12 de la mañana y a las 14 y hay que consultar especialmente por fines de semana y feriados el costo del recorrido es 280 pesos con toda la visita e incluye la degustación de vinos muy bien, bueno una gran opción para disfrutar y conocer un poco de este mundo enológico muchísimas gracias, Santiago gracias a ustedes que estén bien conversábamos con Santiago Centeno comunicador del Centro Regional Mendoza San Juan del INTA y también participa en el proyecto Turistear la Ciencia INTA Informa Radio Información destacada en investigación desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria